Yo soy Dafne Mora y en ausencia de Enrique Hernández, titular de este noticiero, esta es la información. Porque la información tiene que ser en la calle, con el fondo de uno de los mercados donde la mayor parte de la gente viene a hacer sus compras. Veamos la siguiente información. Literalmente está la cuenta regresiva para dar inicio al año nuevo y concluir este 2015, que para muchos fue un año difícil por la situación. Ya que cada mes los precios en gasolina y en alimentos serán muy elevados. Sin embargo, para este fin de año, muchas familias comienzan a comprar lo que utilizarán para hacer la cena. Aunque los costos sean muy elevados, como en el jitomate, que es uno de los ingredientes más utilizados para hacer la cena. El cual tiene un precio de 30 y 35 pesos por el kilo. Aunque otras madres de familia comentan que son tan elevados los precios y muy bajo el salario mínimo que ganan, que por esta razón, en los hogares solo cenarán huevo y frijoles. Incluso, muchas familias tienen el sueño de hacer su cena y convivir con su familia, sin importar lo que cenen. Esto es lo que vamos a cenar. Todo está carísimo por las nubes y con el mísero sueldo que pagan, no alcanza. Los diputados se deben de sentar en la mesa con un sueldo mínimo en un año nuevo, para que sepan lo que la gente del pueblo come y cena en año nuevo. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Mucha gente tiende a hacer los rituales para que les vaya bien en año nuevo. Vayamos a ver la siguiente nota. A punto de terminar el año 2015. La gente acude aquí al Mercado Sonora, principalmente a hacer sus rituales, sus limpias, sus despojos, para que el próximo año que viene sea mejor para ellos. Aquí en el Mercado Sonora estamos vendiendo unos rituales a forma de semilla. ¿Para qué es esto? Para la prosperidad, para la abundancia. También te estoy recomendando hacer una limpia con un despojo, con un producto que se llama año nuevo. Esto es para despojar todas esas malas energías que hubo en tu casa, esas malas vibras y todo lo que hubo en tu casa negativo. También te invito a que compres los borregos de la abundancia, ya que vienen preparados con semilla de la abundancia, viene la moneda representando lo que es el dinero, es el centenario. Aquí también te sugiero las 12 velas que son muy vendidas aquí en el Mercado Sonora, que cada vela representa un símbolo, representa lo que es la divina providencia. Y esto está representando cada color, cada problema que tú tienes. Pero haz esos rituales y principalmente debes de vestir estos dos colores principales, que son el rojo y el amarillo, en prendas que sirven el amarillo para el dinero y el rojo para una persona que no tiene suerte en el amor. Hay también prendas en color oro, en color plata, ya dependiendo del gusto de la persona. Pero si tú haces todo esto con mucha fe, vas a ver que te vas a tener un año mucho mejor y deja atrás el pasado, deja atrás los problemas. Entierra o quema esos problemas que tienes y que este año sea mucho mejor y sea venidero para todos. Tu amiga Lisbeth te invita aquí al Mercado Sonora para que te hagas una consulta, cómo te va a ir el año o una limpia para que despojes esos problemas y esa mala energía. Estoy aquí en el pasillo 12, local 235 y te deseo que todos tus propósitos se te logren y un abrazo. ¿Para qué? Para que les des suerte. Un beso. Porque la información tiene que ser en menos de un minuto. Vayamos a ver la siguiente súper rápida. En Bolivia, hasta el momento ocho personas han perdido la vida. Tres eran niños que fueron arrastrados por las corrientes y miles de familias se han visto afectadas por las fuertes lluvias y sequías. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leonel Luna Estrada, informó que el grupo parlamentario del PRD solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales un reporte sobre el impacto que ha tenido la aplicación del nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal en la Ciudad de México. En este año, la organización Reporteros Sin Fronteras registró que 110 periodistas en todo el mundo perdieron la vida en circunstancias sospechosas y otros fueron asesinados debido a su labor. Se ha vuelto un gran foco rojo el creciente endeudamiento del país, que el gobierno federal debe atender lo antes posible para no colocar en riesgo a México, advirtió Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Caras vemos, corazones no sabemos, como el actor Mark Salen, ex protagonista de la serie de televisión estadounidense Glee, el cual fue arrestado bajo sospechas de poseer pornografía infantil. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Tafne Mora. En materia policíaca, vayamos a ver las imágenes que nos ha preparado Julio Vargas, con información de Antonio Martínez. Al filo de las 15 horas, un vehículo que era conducido a exceso de velocidad se volcó en Insurgentes Norte y Manuel Carpio, Colonia de Santa María La Ribera, perímetro de la delegación Cuauhtémoc. Dicho accidente dejó un saldo de tres personas lesionadas, aunque ninguna de ellas de gravedad. Al lugar acudieron inmediatamente bomberos y servicios de emergencia para apoyar a las personas heridas. El accidente provocó tránsito lento durante varios minutos en dicha vialidad. Casi una hora después, las autoridades viales capitalinas indicaron que el vehículo involucrado en la volcadura fue retirado y se normalizó la circulación con dirección al sur. Elementos de la Secretaría de Protección Civil trabajaron para retirar de la circulación el tráiler que se volcó sobre la autopista Pueblo Orizaba, en el kilómetro 239 más 700 a la altura de la entrada de Maltrata. Se trata de un pesado vehículo de doble remolque cargado con cilindros de acetileno y oxígeno. Los primeros reportes indican que los cilindros presentaban fuga y el conductor falleció en el accidente. Una revolvedora de cemento que impactó contra la retroexcavadora se hundió en el interior de una obra en la colonia Narvarte de la delegación Benito Juárez. Los hechos registrados alrededor de las 10 de la mañana acontecieron en el mismo lugar que fue sancionado meses antes, número 514 entre avenida Cuauhtémoc y Esperanza, por lo cual personal de Protección Civil acudió a corroborar que todo estuviera en regla. Los reportes indican que una parte de la revolvedora de cemento cayó en un hoyo luego de que un conductor se echó en reversa y en el trayecto chocó contra la retroexcavadora. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal indica que la revolvedora, conducida por Rogelio Mejía, de 37 años, se quedó sin frenos y no pudo evitar el impacto debido al peso del vehículo, el cual quedó hundido en las llantas traseras y delanteras del lado derecho. No se registraron lesionados, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Antonio Martínez. Yo soy Darni Mora y todos los días entramos a través de su celular porque la información ya tiene que estar aquí, en la palma de su mano. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal